hola a todos nos encontramos en guilroy california y estamos en un lugar aquí de que es real estate y quería mostrarles a través de este vídeo cuánto vale una casa aquí en guilroy están de ventas esto está en la 5 street guilroy tiene dos cuartos y está en 765 mil dólares este es el precio regular aquí en california estamos en el norte de california mira aquí está otra casa en martín street tres cuartos por 829 mil dólares aquí está otra esto tiene tres cuartos y está en 775 mil dólares también o esto es en livermore está como a una hora de aquí ok ahorita llego esto está en santa clara tiene cuatro cuartos un millón 200 mil dólares ese es el precio también esto está en guilroy un millón 275 mil dólares tres cuartos esto está en 732 mil increíble hay otras arriba ya de un millón no se alcanza a ver por la por el resplandor del sol pero en hollister a media hora de aquí 769 mil ese es el precio de una casa así que quería mostrarles el precio de viviendas aquí en california en el norte de california no todo california no todo california es caro sino que esta parte del norte es más caro porque estamos en el silicon valley que es un lugar pues donde está toda la tecnología aquí Google, 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 Google Google y toda la tecnología pero es que el costo de vida es caro aquí y pues quería mostrarles a través de este vídeo cómo es la vivienda en los precios de casa aquí en el norte de California en guilroy california les deseo un feliz día nos vemos en el próximo vídeo